¿Transporte todos los días? Sí, tomamos todos los días el transporte. ¿Ya estás interiorizada que hoy va con aumento? Sí, en realidad yo no soy de acá, pero ya estaba informada de que iban a subir el aumento. También sé que los chicos reclamaron el medio boleto de acá de Rosario, y creo que se lo dieron, si no estoy equivocada. Todavía no está implementado, hay que discutir algunas cosas, pero bueno, ¿ya actualizaste los números? Y mira, yo viajo de San Lorenzo para acá, y la verdad que diría que la mitad del suelo se me va en colectivo. Sí, con el aumento. ¿Estaba interiorizada que había incrementado hoy? Sí, ya sabía, lo había escuchado en el noticiero. ¿Qué dice? Nada, hay que pagarlo, porque tenés que trabajar y tenés que pagarlo, no te queda otra. Ya tomé uno, ahora me tengo que ir a mi casa, porque me olvidé la tarjeta de mi papá de cobro, tengo que volver ahí y venir otra vez. Así que fíjate cuánto se me va ahí. Y eso aumenta todo, pero menos los sueldos. Y con lo que dan los jubilados, los pensionados, es una burla. Porque andá al interior de Buenos Aires, que hacen 10 cuadras. Buenos Aires está 1.50, lo tomé. Sí, 10 cuadras. Y bueno. Ah, el más barato está 4.3. Es un tipo que van de la zona sur, van hasta Ibarlucea. O te va de Baigorre a Galve. Te digo que hay muchas diferencias, no es un tramo de 10 minutos, 10 cuadras. En Buenos Aires está barato porque está subsidiado casi en su totalidad. Y bueno, acá subsidio tiene la municipalidad, porque estos maridos no tienen. No, lo enteramos esta mañana. Ah, ya lo pagaste con... Yo ya pagué 6 pesos hasta el... Sí, terrible. ¿Cuántos coletomas por día? Uno de 35 solo nomás tomó. Ah, ¿cuál es verdad? Sí, el 35 nomás tomó. ¿Cómo que lo tomó? Ah, sí. ¿Laburan también vos, laburás estudiado? Sí, laburamos. Yo laburo acá en la Aquila Oportunidad. ¿Se complica con los aumentos de boletos? Sí, la verdad que sí, ni todos los días, imagínate. 6 pesos aumentó. ¿6 pesos te aumentó por día? No, reba grande.